Hola, ¿estí? Estí bien, hola. ¿El café? ¿Qué tomas? Sí. El café es muy bueno para mí. ¿Papi también? Me encanta. Sí, para mí también me encanta el café, sí. Estí bien. Sí. Sí, me encanta. Claro, estí. ¿Y a qué te dedicas? No sé. Me acuerdo por ahí. Siento donde estoy en el carrillo. Sí. Me encanta... Estirar el carrillo de café. Deja de ver demasiado la fe. El café es muy bueno para la salud. Vamos a subir. Así que el de vara. Vamos a ir. No sé. Enf Lights. Gracias.